11.01 on the beat, man Llevo una nube en tu tateba Por si me ves que pueda disparar Solo vestir yo no puedo dejar Mi conciencia no se va a manchar La pele me cuida, lo dejo en sus manos El vaso lleno, cabezas lo derramo A ti y a mi solo nos silencia un tramo Y vuelve aquí, dame mis 21 gramos A ti y a mi solo nos separan bloque Ladrilla y tierra pero estás en mis visiones más La mente botan planea un golpe Por si regresas podemos escapar Y busco paz pero encuentro balaceras Te dejaste llevar, loquita por la marea A mi no me hables más si se logra esa cualquiera En realidad tienes miedo que te quieran Tu mi caliope y yo tu debillo No encargo tu anillo Tu rapero no llego, me veo bonito y que no No hay un loco, el tiempo jugo en contra Y otra vez me traiciono Tu esos tigre que tu jodes bro Y invierto en mi puta nuevo flow Me casi extraña no jodo con con Y si me extraña zorra dímelo Conjo el tibi, te apoderaste de mi Y me vieron por ahí, he notado entre la gente Con Genesi, respaldado de un par de G Escuchando esos temas que me hicieron darte mente Mi corazón te ama, mi mente te odia Me partiste en 5 partes, vive exoida Tuve miedo a salir este agorafobia Paré a tu corazón pero fallé la trayectoria Tu vida fue con tus sueños por eso ahora está vacía Viste boca sonriendo y aceptaste que mentía No todas has visto, vítame no la mía Ah, ah, ah Yo soy un G Pero por ti yo me juzgaría la vida Viste la vida La pena es que tu nunca me creía Me creía A ti y a mi, solo nos separan bloque Ladrilla y tierra pero estás en mis visiones mal La mente botan planea un golpe Por si regresa a poder no es capaz Me preocupa pero encuentro a la acera Te debaste llevar, loquita por la marea A mi no me hables mal si se lo das a cualquiera En realidad tienes miedo que te quieran En realidad tienes miedo que te quieran Ah Hable y flaco Pero uno tres ya Me escube el gaga Pero superficial bitch Super especial Ah